¿Por qué no vienes a tomar el café? Pero qué café, ni qué café. Vamos a hablar de mujeres. Ah, muy bien, dime. Olvídate de Emma. ¿Cómo? Esa mujer me pertenece. Santiago, pero si la has conocido hace unas horas. Es lo mismo. Esa mujer me gusta y además yo la vi primero. Me vas a perdonar, pero me da la impresión de que el que le gusta soy yo. No digas memeces y olvídate de que existe. No sé, pero ella y yo estamos de acuerdo en muchas cosas y le intereso, te lo juro. No jures. Esa mujer es para tu hermanito mayor. No, no, vamos poquito a poco. Ya está bien de pasar por encima de los sentimientos ajenos, ¿me oyes? A tu hermano Juan también le gusta esta mujer y no estoy dispuesto a ceder ni un metro de terreno amoroso. Estoy presintiendo mi primer amor y el primer amor es sagrado. No digas tonterías, ¿tú qué sabes de estas cosas? Coquetea contigo para darme celos. ¿O es que no te has dado cuenta? Lo siento, pero no me he dado cuenta. Pero no seas tonto. Voy por ella como sea. Y tú te contentarás con su hermana si es que alguna vez viene por aquí. ¿Qué pasa? Emma que se ha marchado. Pero no puede marcharse, tiene que darnos clase de biberón. Juan, nuestro hijo está llorando. Atiéndelo, yo voy a buscar a Emma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!